Patean como fútbol de sala, tengo a tu baby Si como cobala y no se repara No me ven volando, me cortan las alas Lo hice a forman sin favores ni para Todos los días, todos los días Todos los días, tengo todo el día A bailitos me decían Que docean a todos los, todos los días Estoy como Yolan con las seis sortijas Tengo más... No quería coro cuando no había Son todos fecas, pero ya sabía Yo me guardo lo que tengo Así que tú No me digas cómo vivir Mi vida ya en mi cuello Con el lado Y el lado y el otro De este lado Esta mami que estás viendo es doble Tanda, blanco y negro, ustedes somos Panda, medité con el radio Que te manda, no te ofendas, pero no Tengo agenda para gente cuando ustedes Estén buscándome el dinero todos los días como yo Busqué a Kenva Cada vez que piso una cabina El beat y el micrófonos bien blanco El primero de Puerto Rico que rapea con Elvisa Sacamos a este tema, swipeo para activa del lisa Más violenta que la cabeza de Fisa Yo soy de la H, pero no la H Que está en mi camisa Primero la H, luego la O Nueva la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, provecho la O Quieren que me escrasse, dicen que Pero el radio nunca repaló Dicen que hablaron de mi, vos qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo a fly, como vuelo Me relajo, mira mi hielo Yeah, como el cielo El dinero te lejo, loco El dinero no me beso, yo me despelo De tanto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger, me alejo Yo le digo bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Come on, this is a new jumper. I am on a new jumper bruh. Uhhh Oh my gosh, my game. I am lagging, I am dead ass lagging a bit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? All right, glass cleaners are going to go crazy. Oh my god, my bad, that's ice sword, ice sword, no way, how was that not a dream? Why are you making me fly? Why are you making me fly? It's like glass cleaners are locked up. They're just... Yeah, it's a glitch with height. Oh my gosh, 2K, why are you making me slide? Well, 2K22 is an A, bro. 2K22 is an A with the AI slides left. Oh my gosh. 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 Boosting? 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 That was not even boosting. Boosting? Oh my gosh. Oh my gosh. I don't want to go fast. ¡Suscríbete al canal! Wow, I have 2,000, you fucking retard. I got 2,000, you fucking spec. Boost? What a boost. Yo, die. I got that shit on clip. I got that shit on clip. Hey, what are they talking about? i got that shit on clip imma post this shit hold on